Hola gente, aquí Manuel el Malo en Borderlands 3. Hoy os voy a enseñar el método de funcionamiento de la nueva máquina implementada gracias a este sexto DLC. Yo le digo con cariño la máquina de Maurice, nuestro dinosaurio tonto de confianza. A algunos le dicen la máquina de Mercado Negro de Maurice. Yo le digo, bueno, yo prefiero decirle la máquina de Maurice. ¿Cómo funciona esta máquina? Atención a esta máquina porque es muy, muy interesante, pero debemos saber lo siguiente. ¿Vale? Cada jueves, ¿vale? Esta máquina cambia de localización, de punto de reaparición, ¿vale? Pero será siempre en el juego base. Debemos saber también que a la hora de ir a comprar a esta máquina, lo que se oferte siempre serán cosas legendarias. Y para obtenerlas, deberemos dar dinero. Siempre serán, ¿vale? Tres tipos de legendarias que también podemos obtener gracias a el juego base. Así que sí, esta máquina funciona prácticamente para todo el mundo. Con esto, a su vez, ¿vale? Le damos más funcionamiento y, sobre todo, un poco más de peso a el dinero. Porque llega un momento en el cual, literalmente, tenemos el máximo de dinero. Y por muchas municiones que compremos, ¿vale? Siempre está hasta los topes este, ¿vale? Y no nos vale al final para nada. Así que, nada. Ahí que quede el dato. También decir, aparte de todo lo comentado, ¿vale? Que siempre se ofertarán tres tipos de legendarias. Y estas nos pueden gustar más o nos pueden gustar menos. Ya ustedes compren la que os guste más y, a su vez, con el efecto consagrado que más os agrade. ¿Qué decir de esta máquina? Aparte de la peculiaridad ya comentado, que siempre cambiará de localización cada jueves. Una vez la hayamos encontrado por primera vez y hayamos interactuado con ella por primera vez, aunque hayamos comprado o no hayamos comprado nada, ¿vale? Esta máquina, después de entrar y salir de la partida, habrá desaparecido por completo. Y deberemos esperar hasta el siguiente jueves. Así que, atención a este dato. Para volver a encontrarla, simple y llanamente, ¿vale? Deberemos cambiar de personaje e ir a la misma localización. Y tener en cuenta la regla ya comentada también, ¿vale? Que en cuanto hayamos interactuado con ella por primera vez, compremos o no compremos nada, ¿vale? La máquina después desaparecerá. Lo dicho, esta incorporación de esta máquina me parece estupenda, al igual que la nueva máquina de Crazy Hell, ¿vale? Me parece estupenda. Ya con ella y la máquina ya comentada, ¿vale? El dinero y el heridio por fin son recursos que una vez se llegue a determinado, bueno, nivel o determinado lugar en el estatus de nuestro personaje, ¿vale? Cuando estemos ya super chetados, bueno, puede tener un aquel, puede valer para un algo, ¿vale? Menos mal, menos mal. Así que, ¿qué? ¿Os gusta esta nueva máquina? ¿Sí o no? Recordad, ¿vale? Y truquito. Y ahora que estamos hablando de estas máquinas. A lo mejor, la legendaria que hay en la máquina os gusta. A lo mejor os gusta el efecto elemental o con los efectos elementales que haya salido. Pero no os gusta el efecto consagrado en cuestión. Bueno, no pasa nada. Simple y llanamente vais a la máquina de Crazy Hell, ¿vale? Pagáis con heridio hasta que salga el efecto consagrado que a ustedes os guste. Mucho cuidado, ¿vale? Porque algunas armas valen más y otras valen menos. Uff, a mí me parece, sinceramente, una muy, muy buena incorporación. Pero, por favor, no olviden las dos reglas de oro ya comentadas. Y se las vuelvo a comentar por tercera y última vez. Entonces, siempre cambiarán de localización cada jueves. Y una vez encontradas con uno de los personajes y se haya interactuado, se compre o no se compre, se venda o no se venda en ella, desaparecerá en cuanto entremos y salgamos del juego. Bueno, pues nada. Gracias por haberme visto y un abrazo a todos. Recuerda, dale al like, comenta y suscríbete. Gracias. Gasta esos dineritos que para algo los tienes estancados en los bolsillitos.